Yo os avisé hace unos días de que en Salamanca se iban a tomar medidas, os avisé y que sucede un partido de Benjamines suspendido. El árbitro, un joven de 13 años, estaba arbitrando su partido de Benjamines tranquilamente y comenzaba a escuchar insultos hacia su persona. Todo el rato, pam, 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 faltaban 8 minutos de partido y decidió suspender el encuentro, aplicó el protocolo de violencia verbal, perfecto, suspende el encuentro y listo. El partido fue entre el Cristo Rey y el Unionistas de Benjamines, sí, niños de 6 a 9 años. Yo sigo sin entender, pasan los años y sigo sin entender, la gente que va a un campo de fútbol a insultar, tanto árbitros, entrenadores, jugadores, no lo entiendo. Son frustrados en la vida social al fin y al cabo y que van ahí a desahogarse porque es una realidad. En este caso, un partido de Benjamines, que el árbitro está en edad de formación, podemos verlo físicamente, tiene 13 años, está en edad de formación. Y los jugadores, 6 a 9 años, igual, están en edad de formación. Y no te digo edad de formación futbolística o arbitral, que esa aparte. A nivel de persona, porque al fin y al cabo tú te estás formando como persona. Y si tú ven, esos chavales ven a sus padres insultar al árbitro, insultar a adversarios y demás, ¿tú qué esperas? Ellos te van a copiar, ellos van a hacer lo mismo. Porque es una realidad, ellos van a hacer lo mismo. Y ya, la otra parte de la noticia, que unos chavales se tengan que ir a cambiar a un aparcamiento o a un bar o lo que sea, porque ambos clubs, como puede ser en este caso el Salamanca y el Unionistas, no se lleven bien, tiene huevos la cosa. Que los chavales tengan que pagar, al fin y al cabo, los platos rotos de dirigentes, porque es una realidad. Y desde aquí, un abrazo y mucho ánimo a mi compañero, Actuaste de 10, bien aplicado el protocolo de violencia verbal. Lo tenéis en mi perfil anclado. Y hasta aquí, a ver si el fin de semana que viene no tengo que volver con este tipo de tutoriales. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!